Para continuar con la investigación de Respiramos con Madrid, nos parecía interesante generar esos espacios de reflexión desde distintos puntos de vista. Uno de ellos era la investigación desde la práctica artística. Me pongo en contacto con el Instituto de Estudios Postnaturales y les propongo esta idea de colaboración para problematizar y pensar el aire desde otro punto de vista y como un recurso común. Formo parte del Instituto de Estudios Postnaturales, que es una plataforma de pensamiento y creación artística donde problematizar y explorar la postnaturaleza como elemento de pensamiento para la creación contemporánea. Durante nuestra investigación lo que estamos intentando hacer es crear del atardecer un lugar donde lo desromanticemos y en lugar de ir a ver un atardecer para tener un encuentro romántico con tu pareja, por ejemplo, el atardecer será un lugar donde podamos hablar de toxicidad y su implicación en la sociedad o en el contexto político. Aprovechamos la localización de Medela Prado para visitar los museos de su alrededor y ir, por ejemplo, al Museo del Prado donde encontramos tres cuadros donde el cielo de Madrid creemos que tenía como una gran importancia pero solo como contenedor de una escena en donde otras cosas sucedían y el cielo no tenía voz, digamos. Hemos escogido tres puntos geográficos para medir la contaminación con los oxógonos que ya veníamos usando previamente en el proyecto y estos datos de la contaminación los introducimos en un programa que está basado en Processing. Este programa genera una nueva imagen de ese atardecer a través del código utilizando los datos de estas mediciones y modificando los colores que hemos elegido de sus cuadros característicos que se pintaron en esos lugares geográficos elegidos. Utilizando datos de contaminación que en Madrid son particularmente malos, dañinos o muy nocivos, los contrastamos con esas imágenes idealizadas del cielo que ha tenido Madrid durante tantos años. Después de esta colaboración científica proponemos utilizar la pantalla de Medela Prado para representar esos atardeceres y crear unos atardeceres digitales. Intentamos desmitificar el aire de Madrid, esos atardeceres a través de las mediciones y con estos tres cuadros del siglo XVIII en los que tomamos esos colores que se transforman en una nueva imagen de un nuevo atardecer contemporáneo cuyos colores se transforman a través de esos datos de la contaminación que hemos medido. Nos gustaría continuar el trabajo de investigación a lo largo de estos meses y también invitar a otros agentes, otros colectivos, artistas y científicos, científicas para pensar en común y poner en común estas reflexiones sobre el peso del aire.